Muy buenas noches, que bueno, entré a su hogar y los aplausos muchachos, ¿qué pasó? Entonces ya, ustedes, le dije a ustedes que estén pendientes de Dalila, ustedes conocen la historia de Sansón y Dalila, si ustedes me van a dar la por ahí, me la agarran, que no me apagas como dos lápices aquí, Dalila y yo, ¿saben que Dalila fue qué? Que descubrió el secreto de Sansón, señor, ustedes me van a dar conmigo, ¿verdad que sí? Están impresionados, señora, qué bueno entrar a sus hogares, muy buenas noches, contenta, de verdad, muy feliz de poder traer un programa más, como cada domingo, y contenta de que también hemos visto que en esta semana, el miércoles en la noche, inauguraron la Feria del Libro y yo espero que todo el mundo vaya y se presente en esta feria para que pueda ver, disfrutar todos los libros que hay, todas las modalidades, todos los acontecimientos que traen esta Feria del Libro como cada año. Y de verdad, bienvenidos, hoy tenemos un tema sumamente importante, señores, muy importante, vamos a hablar de depresión en los adolescentes, pero con el tema del suicidio. Estamos alarmados, alarmada la población, de cuántos jóvenes y niños se están suicidando, y por eso tomamos en cuenta este tema, porque como estas sumas son muy alarmantes, estas son las que vemos en los periódicos, las que hemos registrado en internet, pero hay otros eventos que no salen del centro familiar, porque muchas veces la familia es algo tan terrible, tan extraño, y de tanto problema que ni siquiera lo dicen, y se queda solamente en el núcleo familiar. Así que pongan mucha atención para que ustedes puedan conocer si en su familia hay un perfil de un jovencito o una jovencita que tenga ese perfil que pueda ser suicida, para ver cómo ustedes pueden conocer lo que ustedes pueden ver y qué pueden hacer. Por eso vamos a estar hablando con la autora Fior Solís, una experta psiquiatra, que nos va a hablar de este tema de manera, bueno, contundente. Por otra parte, en cuestión de estética, vamos a estar con Pamela Estefani como todos los domingos, y hoy vamos a hablar de un tema también sumamente importante, de flacidez. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, no están sufriendo esta situación? Y mucho más, cuando usamos las dietas que rebajamos y no nos ejercitamos, a ver, va a hablar Pamela, cómo se puede corregir y cómo se puede evitar esta flacidez. Hay un segmento que yo quiero que dé un aplauso bien grandote, porque me lo están pidiendo fuertemente. Que hasta Pamela le gustó, porque todo el mundo tiene algo de ama de casa. Barones y señores, miren, de verdad, cuando yo empecé el programa al principio, yo empecé con un menú de la semana, y a la gente le encantaba, los hombres llamaban, las mujeres me decían, ay, doctora, qué bueno, porque qué bien que uno sale de su casa y uno puede dejar un menú, puede ser en la nevera, y nuestro servicio, la persona que está encargada, tiene donde guiarse, y nosotros también, cuando vamos al súper, compramos los ingredientes para hacer esa comida. Pues bueno, retomamos el segmento, así que bienvenido al segmento del menú de la semana, lápiz y papel, para que puedan anotarlo esta noche, que no es de dieta, va a estar muy rico, pero no es de dieta. Ya Pamela se va a encargar de traernos esos menús que son ya más de dieta, más para nutrición, más controlados, pero yo voy a dar un menú común y corriente, como lo que se come en cada casa de ustedes, como debe de ser. Recuerden mi BB-PIN, 2368BA95, ¿dónde lo pusieron? Aquí, aquí. 2368BA95, ese es mi BB-PIN, y qué bueno que ya, casi casi estamos saliendo de tanta publicidad de política, de tanta matación, de tantos dimes y diretes que tienen esta gente, ay Dios mío, qué bueno. Así que yo espero que ustedes, bueno, apuesten al que crean que es mucho mejor, a ver si pueden hacer cambios, o seguir las cosas como dicen, que del todo no son buenas. Así que esperemos ya que pronto se aprestan las elecciones, que son el 20 de mayo, y que usted pueda hacer una elección realmente a conciencia. La reflexión de la semana está sumamente importante, pero antes le voy a decir también que hay un segmento muy importante, columna vertebral de este programa, que es el segmento de odontología. Y vamos a hablar de un problema que pasa con cierta frecuencia, y que no todo el mundo lo conoce y lo maneja. En sentido de los pacientes, cuando se descuidan, o cuando nos cuidamos a alguno dentista, cuando hacemos una extracción. Vamos a hablar de extracciones simples, complejas, y cuando suceden problemas de alveolitis. Vamos a hablar de alveolitis en esta noche, en el segmento de odontología. Vamos ahora con la reflexión de la semana. Adelante, Lidia. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, no producen una gloria que durará para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Fíjense, es importante que nosotros podamos entender lo que dice esta palabra. El tema que estamos tratando esta noche, que vamos a tratar de manera amplia, estamos hablando de depresión en adolescentes. Cuando un niño, un jovencito, viene con este perfil, muchas veces también viene con un perfil no tanto suicida, sino homicida. Entonces, cuando tú no te manejas, cuando tú no dosificas las situaciones y los problemas que te vienen, cuando tú no aprendes a manejarlo desde jovencito, entonces cuando sea adulto vas a tener más problemas. Entonces, dice la palabra que no le pongas atención a situaciones y a problemas que tú puedes tener en esta vida, que son cosas pasajeras, que fíjese tu vista en Dios, que sepas que todo lo que te pasa en este momento pasa. Cualquier situación, por más mala que sea, pasa. Si eres un jovencito que ahora mismo estás viendo este programa, si eres una jovencita que estás triste, que estás pasando por una depresión, yo te digo que te fíjese y busques esta palabra para que veas que todo lo que te está pasando, pasa. Y que si tú centras tu vista en Dios, Él va a permitir que tu vida sea diferente y te la va a guiar para mejor sendero. Vamos a las recomendaciones. Cuando regresemos, empezamos con el contenido que tenemos esta noche en A Tu Salud, con su doctora Oceanía Matos y todos sus invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!